Gracias por ver el video Vamos por aquí, por aquí. Hey, hey, hay una maleta, una maleta. Esperen, muchachos, esperen, mamá, tico. Uy, bien, bien. Bien, bien, hermana, gracias a Dios. Te presento a los amigos de la universidad. Hola, bien, hola. Es que, mamá, eso es muy mojita, ¿no? Gracias. Un cuerpo revolucionario. ¿Te parece? Dale, dale, pero el cuenta, por favor. 55, 60, 60, 65, 70, 75.